muy buenas a todo el mundo de nuevo aquí estamos gente un día más con un nuevo vídeo para el canal comenzando un nuevo capítulo de esta serie tan genial de un videojuego tan magnífico como es alien isolation gente un juego de tensión constante de sigilo y de esconderte debajo de las alfombras debajo de los folios debajo de detrás de las cortinas gente en todo sirve para esconderte en este juego detrás de las ruedas de esa silla que tenemos ahí delante de esa silla nos puede nos puede salvar la vida en un momento dado el asa de este maletín nos puede salvar la vida en un momento dado si nos escondemos bien los posits que hay ahí pegados los papelitos que hay ahí pegados nos podemos esconder detrás de ellos y nos pueden dar un momento de salvarnos la vida gente esto significa alien isolation es una persecución constante una tensión constante en cuanto das dos pasos por un pasillo fuera de debajo de una mesa como estoy ahora pero no sólo debajo de una mesa sino debajo de una mesa y detrás de un armario tío ya está esto me da más seguridad mucha seguridad es como tener cubierto todo este flanco me puede venir por aquí y matar sí 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 pero de momento está esta parte la tengo cubierta yo he tenido gente cobayas he tenido dos cobayas que convivieron juntas y fueron maravillosas tristemente ya no las tengo conmigo me duraron seis años seis años tío mucho las tuve seis años a qué me refiero con esto que conozco muy bien sus comportamientos cuando las sacaba de la jaula las dejaba en el suelo de casa ellas buscaban en todo momento ir a una pared porque para no tener 360 grados alrededor descubiertos vulnerables de posibles presas que pudieran venir a por ellos no depredadores que pudieran venir a por ellos ellos siempre buscaban tener un lado por lo menos un lado cubierto y luego ya pues con un lado cubierto el culo o el lateral o el lateral culo como en este caso tengo el culo y el lateral que es lo que buscaban todo el rato ya sólo tienen que vigilar que no venga por ahí el águila ya está gente es instinto puro de los animales instinto puro que se te desarrolla en este alien isolation gente un juegazo un juegazo y yo confío y espero no puedo coger eso confío y espero que en algún momento veamos una continuación una segunda parte aunque sea una historia diferente tío que no tenga nada que ver con esta pero que sea un alien isolation tío desespera alguien desesperación que lo llamen si quieren tío de verdad pero que lo hagan porque es que este juego en 2014 era la hostia a día de hoy 2023 es la hostia pues imagínate si actualizas en un poquito dinámicas o metís en un poquito más de profundidad un poquito más de sitios para esconderse porque aquí al fin y al cabo debajo de mesas armarios no hay mucho y luego un poquito porque ahora estamos debajo de la mesa pero hay veces que no te deja meterte detrás de las debajo de las cosas y te tienes que quedar así como detrás simplemente detrás pues gente a mí simplemente el hecho de que me deje meterme aquí debajo hay videojuegos que no te permitirían hacer esto me parece ya brutal te permitirían quedarte aquí y ya está arrimarte así y ya está pero este te da este nivel más de profundidad en esconderte pues me gusta que lo mejoren y que hagan pues eso gráficos actualizados de la generación de play 5 en este caso pues sería la hostia gente sería la hostia la verdad sería un sueño cumplido ver una alien isolation 2 la verdad pero bueno como no todo se puede cumplir en este mundo pues confiemos en que un día lo hagan y ya está gente este juego no tuvo muy buenas ventas hay que decirlo a pesar de lo rompedor que era y de lo terrorífico y bueno que es este videojuego no tuvo buenas ventas en este sentido indicar gente si un videojuego te gusta intenta comprarlo ya sé que mucha gente los juegos los buscáis piratas los buscáis descargados de algún sitio yo también lo he hecho gente es normal es normal porque cuando no tienes dinero tienes que jugar de alguna manera y es así pero cuando tengáis capacidad económica es bueno apoyar los videojuegos que os gusten yo este alien isolation me lo he comprado dos veces me lo he comprado en print en play 3 y en play 4 y en play 4 me lo compré por 16 dólares por 16 euros gente a ver no me gasté tampoco 30 ni 50 porque ya lo tenía en play 3 pero quería tenerlo simplemente por engordar en una unidad más las cifras de ventas de alien isolation en play 4 simplemente por eso porque creo que merece la pena tío que las compañías ven esos datos y dicen vale de este juego no voy a hacer más porque ha tenido un millón de ventas y yo buscaba cinco millones de ventas pues no voy a hacer una segunda parte y a lo mejor es un juego cojonudo y no vemos ninguna continuación porque no ha tenido ventas y es triste tío es triste pero bueno nada yo no digo nada o sea yo entiendo que pirateéis los videojuegos yo lo he hecho también mucho tiempo y yo me iba comprando lo que iba pudiendo yo en este momento ahora tengo estos arma es creo que es a ver si este armario lo tengo lleno de videojuegos lleno lleno de play 3 de play 4 incluso de play 5 que todavía no tengo ni la consola pero hay videojuegos que me están interesando y voy viendo que pues me interesa comprarlo y tal cuando veo que hay una alguna rebaja lo compro tío porque por apoyarlo por apoyarlo sin más por apoyarlo porque vean que vende porque vean que tal y también por tenerlo evidentemente que algún día la play 5 cuento con tenerla en algún momento y poder jugar a todos esos videojuegos evidentemente los tengo precintados todavía a todos los tengo precintados no he des precintado ni uno me la he jugado a que el disco esté rayado y esté mal hombre cuento con que no cuento con que no si no pues me lo compraré otra vez y ya está gente que queréis que le haga es que no no hay más que hacer a ver lo dicho gente que hay que apoyar el mercado del videojuego comprando en la medida de lo posible los juegos que te gustan porque si tú quieres ver una línea y solución 2 tienes que comprar el 1 para que tenga ventas y que vean que la gente lo apoya simplemente eso porque muchos videojuegos desaparecen y las compañías cierran y no vuelven a hacerte segundas partes de tu videojuego favorito por ese motivo porque no hay ventas gente vale estamos con mucha presión ahora y yo tengo que ir al disyuntor es que lo tengo aquí es que lo tengo aquí tío venga dale dale aquí y para abajo vale me ha visto va coño 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 se ha abierto la puerta se ha abierto la puerta eso es detecta un pico energético ahora reconecta los sistemas del laboratorio a sebastopol desde la consola del laboratorio central contamos contigo el laboratorio central que es por aquí no va hasta a tomar por culo el laboratorio central o sea tengo aquí una puertecita para hacer así luego dar toda la vuelta aquí para llegar al laboratorio central es que es que dime tú detectada fuga de material peligroso dime tú el laboratorio central y esto se apaga esto se apaga de verdad venga por aquí a la izquierda estoy llegando estoy llegando tío aquí sí que tengo conducto bien 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 venga el laboratorio central está aquí a la izquierda está aquí está aquí esto ya lo vimos vale esto ya no me dejaba cogerlo vale esto es el laboratorio central y esa es la consola del laboratorio central y yo estoy debajo de una mesa ya está ya está ya está esto funciona así punto este juego es así vale y luego puedo salir por ahí a la puerta esa porque esta es la sala esa del sol puedo salir por ahí y está justo ahí la puerta detrás voy tengo que usar el sintonizador y todo venga ajedrez el 3 la c y la s venga bien venga 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 inicializa ya déjame irme confirmar la funda de material peligroso protocolo de seguridad activada atención mantengan la carga y diríjanse a la salida más progresa habéis visto el nivel de presión que tenemos ahora tío o sea es que me ha salido aquí ha salido ahí tío de ese agujero ha caído ahí tío y estaba yo ahí de pie es acojonante me tengo que ir de aquí es que me tengo que pirar de aquí ya me tengo que ir tío está a 80 metros atención mantengan la carga y diríjanse a la salida más próxima por aquí por aquí Dios que escalofrío me ha dado que escalofrío me ha dado gente flipáis eh flipáis silencio eh vale aquí vemos un poquito a través hijo de mil hijo de mil perra creo que es por aquí es ahí tío esa es la puerta pero tenemos que activarla ahí o sea date cuenta date cuenta tío no veo nada vale esto me da acceso directo a la puerta por aquí apaga está está el puto está ahí el puto tío está ahí el puto espero que no me falle lo de la puerta por favor eh por favor gente por favor contad con ello joder es que no tengo que venir aquí tengo que irme del laboratorio tengo que irme del laboratorio no sé qué hago aquí si está cerrado esto tengo que irme del laboratorio por allí a ver estoy muy perdido tío ahora mismo no sé ni dónde estoy ni qué hago aquí a ver vengo por aquí no sé por qué he hecho esto tío la verdad a ver si vengo por este conducto no hay conducto por aquí a ver vale sí por aquí a la derecha hay un conducto aquí me mete dentro de la sala del laboratorio pero no me va a dejar salir porque está la puerta o sea está el conducto bloqueado ¿no? en rojo vale aquí no me va a dejar salir creo yo no no me va a dejar tío no me va a dejar qué maldición qué maldición vale estamos en un lío muy gordo tío porque tengo que ir a la otra punta de estas instalaciones de esta zona de esta sala para lo cual voy a salir lo más cerca posible que es por aquí está muy lejos venga 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 lo intento yo lo intento yo lo intento gente yo voy a hacer lo que esté en mi mano contad conmigo gente contad conmigo se ha ido vale por aquí atención mantén la casa y diríganse a la salida más progresa cállate no sé si ha caído en el pasillo o por ahí venga aquí aquí verdad sí al otro lado voy al otro lado justo bien 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 dios que me da escalofríos cuando lo tengo ahí tío cuando le oigo bufar es que tengo me da escalofríos muy gordos este juego tío muy gordos nada por ahí es un es un pasillo secundario no sé ni dónde está sinceramente no sé ni dónde coño está podría guardar pues podría pero casi que prefiero no hacerlo y si me mata pues repito ya está tío porque es que voy a intentar llegar aquí vale tengo que salir de aquí y salir por aquí tío no puede ser no puede ser o sea le doy al x para salir del conducto y justo baja a mi lado tío justo baja a mi lado que es que no puedo cancelar la acción o sea yo le doy al x para salir del conducto y no puedo cancelar la acción tío no puedo cancelarla lo va a hacer tiene que salir del conducto entre que sale del conducto que tiene que apoyar las manos subir la rodilla ponerse de pie ponerse así un poquito el traje que se le ha movido y mientras tanto el alien es que me ha salido al lado tío de verdad de verdad fatal o sea esto no me ha gustado ni un pelo tío no me ha gustado ni un pelo porque lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo mal pero lo estaba haciendo bien joder hostia macho venga dale aquí rápido L2R2 para abajo con LR ahí bien y ahora me piro por aquí ¿no? venga entiendo que saliendo por ahí y por ahí es por donde me tengo que ir con pico energético ahora recolecta los sistemas del laboratorio a Sebastopol desde la consola del laboratorio es que tengo que ir a la consola del laboratorio central también joder se me había olvidado venga me tiro me tiro a ello conectar la consola y volver por aquí tío es que no tiene más no tiene más no tengo que darme toda la vuelta a esta mierda de sitio a lo mejor lo que yo digo de la puerta esa bugueada era más adelante o en otro momento que hay que escapar por aquí por algún motivo ya lo veremos gente ya lo veremos espero que no se produzca ese bug por favor por favor yo recuerdo tener que retroceder atrás como 5 o 10 minutos por el bug por cargar partida otra vez y solucionarlo venga por favor venga la V y la E la E venga bien cuidado que va a salir aquí otra vez justo justo ahí por aquí se va para allá yo por aquí porque se está yendo ¿no? sí venga voy a la salida más próxima venga 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 menudo lío menudo lío menudo lío menudo lío entra aquí a ver ¿es aquí? vale sí entra entra voy a salir allí voy por debajo porque voy más seguro en realidad podría haber ido por arriba o correr incluso no lo sé no conviene correr en este juego ya lo digo venga gente que no lo estoy haciendo mal joder si es que lo estoy haciendo más o menos bien sé que cometo cagadas y errores pero es que este juego te lleva a ello tío te lleva a ello pero bueno yo estoy contento estoy contento con la partida como está quedando vale está evidentemente justo encima del conducto no me va a dejar huir mira se ve ahí que se ha bugueado un poquito gráficamente y se ha colado su cuerpo al otro lado del panel madre mía gente que tensión este juego que tensión este juego tío de verdad no me va a dejar es que no me va a dejar bueno está allí a lo lejos a ver ahora vale gracias Ripley por salir justo al otro lado vale esto era lo que yo recordaba tío dios 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 estamos en ingravidez agárrate 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 Ripley agárrate Ripley activado activado sistema gravitatorio tío por favor habéis visto que la IA esta nos la está liando un poco nos la está liando la IA que dirige esto me ha cerrado la puerta de escape tío y me ha no me deja no me da tregua tío no me da una tregua tío por aquí no voy a poder salir porque esto está cerrado justo el que me da acceso a guardar la partidita está bloqueado y cerrado maldita sea míralo tan cerca y la vez tan lejos hijo de mí tan cerca y la vez tan lejos bueno es lo que hay es lo que hay el juego te pone en estas este juego es así por esto no tiene más si no sería otro juego sería un un juego de de esconderse sin más a ver por aquí sí hasta el final vale tengo que hacer lo mismo que antes tengo que ir de un conducto a otro si puedo abrir conducto tengo un conducto no este conducto está demasiado demasiado lejos aquí este es abrir conducto vale un poquito recto hasta el otro conducto que empieza ahí está un poco lejos pero bueno lo intentamos gente lo intentamos en este canal lo intentamos siempre aunque voy a guardar partida voy a guardar mi objetivo es guardar la partida es necesario es necesario por prevención de bugs más que nada no me fío ni un pelo no me fío ni un pelo de que falle porque creo que va a fallar de hecho atención mantejan la casa y diríjanse a la salida más próxima mira mira como se está moviéndose toda la estación esta que mala suerte tío vale me ha golpeado me ha golpeado me voy me voy me voy me voy me ha golpeado pero no me ha matado vamos 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 agacha agacha primero esconder y luego guardar porque no sé dónde está le he oído por aquí solución curativa porque me mata de otra me mata de otra hostia de esas me mata tío fabricar y dejamos los huecos para los objetos atención mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima está aquí es que está a 30 a 30 20 me he pillado un compuesto que no está mal tampoco por favor ¿por qué tengo el revólver equipado? yo lo sigo y me escondo aquí hay que hacer eso porque como se dé la vuelta si te quedas ahí tiene ángulo de visión mantengan la calma y diríjanse a la salida tío necesito guardar la partida por favor creo que está dando vueltas a esta mesa en esta sala vale ahora 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 Ripley 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 venga 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 lo hago por el bug exclusivamente porque no me fío ni un pelo del bug no me fío ni un pelo pero ni un pelo no me fío ni una mierda es que me la va a jugar y voy a tener que cargar partida a 20 minutos atrás al capítulo anterior voy a tener que cargar y no puede ser por favor diríjanse a la esclusa más cercana y acuérdenla notificación de emergencia nos piramos es por aquí voy a ir andando voy a ir andando porque con tanto ruido no creo que me detecte estamos a la deriva en esta estación lo estáis viendo estamos a la puta deriva estamos a la puta deriva presuriza la esclusa dale está aquí está aquí está aquí está aquí estoy escalofriadísimo mira ha venido justo a la puerta de la esclusa por favor por favor que no se bugue y me deje escapar por favor solo le pido eso al señor jesucristo jesucito de mi vida y de mi corazón y tu arte es único a ver voy a recargar el lanzallamas un momento hay 500 el lanzallamas no siempre es garantía como estáis comprobando está en la puta esclusa tío no te puedes ir vale vale ya se ha presurizado la esclusa el alienígena no se quiere ir está ahí vale voy a quitar el voy a quitar el sensor porque hace un pitidito que lo oye mientras pueda mirar por aquí vale se ha pirado se ha pirado ahora 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 sal 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 vamos ripley dios abre entra bien bien no se ha bugueado me cago la hostia corre 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 que viene dios 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 como te pone este juego tío todo el rato con pitidos alarmas así y música de tensión además es que date cuenta vale se ha puesto el traje en un segundo coño flotando in the space flotando in the space agárrate cojones agárrate que te vas al espacio agárrate esto es gravity tío la peli gravity lo saco de aquí de hecho digo yo porque esto viene antes que gravity o más o menos brutal brutal ahí si que te sientes vulnerable cuando estás flotando en el espacio te sientes hiper vulnerable tío yo creo que todas las estaciones espaciales tendrían que tener alrededor una especie de red que si te si sales despedido por lo que sea al espacio que puedas esa red te retenga una red una red rodeándola como una cúpula de 360 grados pero con forma de red no de cúpula sino una red que tú si llegas al final de esa red te retenga y no te vayas hacia la luna o hacia un planeta a hacer una entrada como si fueses una nave y te quemes o quedarte perdido varado en el espacio no que te quedes en esa red y vayas luego cuadradito a cuadradito llegando de nuevo a alguna puerta a la cual está enganchada esa red vamos es una idea gente de la NASA por si acaso pues si es útil pues mira pues ya me alegro de haber ayudado yo es que yo soy teleoperador no soy ingeniero pero una red yo creo que una red sería bien pones una red que la red puede flotar en el espacio no se va a quemar ni nada una red buena claro no una red como la de la portería evidentemente cagula hostia venga quítate esta mierda traje porque es que es aparatoso como el solo es que es aparatoso como el solo y muy guapo muy guapo la verdad el efecto ese de la visión esa humedad que se ve dentro guau está guapo me oye alguien eso 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 me dejaste encerrada mandaste al laboratorio al espacio no tuve otra opción no tenía ninguna opción ya viste esa cosa viste de lo que era capaz tenía que echarla de la estación fuese como fuese si me usaste como cebo me dejaste para que muriera y funcionó Ripley funcionó acabé con esa cosa la mandé al gigante gaseoso la estación está a salvo eso no quita que seas un cabrón sin escrúpulos vuelvo a la piscina allí podremos discutir tus métodos atibiazos atibiazos vamos a discutir los métodos atibiazos vale yo creía que había sido la IA que controla la estación pero no ha sido el puto Weitz en teoría puedo ir tranquilo porque el alien se ha ido al espacio entendemos que se ha ido al espacio con esa cápsula digamos que este tipo de instalaciones son modulares son módulos que están acoplados entre sí entonces tú puedes desacoplar un módulo y quedar flotando en el espacio en caso de que haya un incendio o de que haya una criatura alienígena asesina pues puedes hacerlo y te libras de él pero claro lo ha hecho conmigo delante o sea conmigo dentro y ha dicho vete ahí la encierras y la mandamos al espacio o la aniquilamos pero él lo que quería en todo caso era utilizarme como cebo para atraer al alien y directamente tirarme a mí con él o sea directamente que hijo de perra la verdad es de mal amigo eso eh waits vamos a discutir tú y yo a tibiazos ya te lo digo a tibiazos esto que es una bala de revólver vaya 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 o sea que volvemos al revólver y a los robots sintéticos como ya no hay como ya no hay alien algún enemigo tiene que haber aquí verdad verdad jueguito verdad videojueguito me vas a poner enemigos chungos verdad eh verdad es que casi que con esto veo tío esto también por supuesto no solo el revólver o la porra afecta a los robots o sea tú quemas a un robot con el lanzallemas y se va a ir a la mierda posiblemente no se ve muy bien la verdad con esto en espacios abiertos se ven mejor en los conductos por ahí vale por ahí vale por aquí no hay nada han hecho han hecho una skin aquí de un pasillo para no dejarlo vacío pero ya está eh abre ahí ¿qué? necesitas mejorar el soldador hay cosas ahí eh hay cosas eso son dos botellas que son cócteles molotov eh ya fabricados eh vale y un tío muerto eh y piezas y cosas vale pues nada pues nada gente pues nada poquito a poco no sé por qué me suena que aquí había una especie de escopeta ¿puede ser? me está sonando que en este videojuego había una escopeta una escopeta de descargas aunque sea pero escopeta al fin y al cabo creo que era una escopeta de descargas fíjate a ver bueno voy a ir guiándome por esto pero voy a ir recorriendo a ver si puedo pillar cosas tío vale esta sala ya la recorrimos ahí posiblemente cogimos unos planos guay esto ya es que aquí ya esta zona ya la recorrimos antiguamente vale entiendo yo que da igual que vaya yo por aquí que por la otra así que voy por aquí les avisamos de que Apolo han llevado en vez de alerta a míralo tío míralo 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 tenemos escopeta eh y una llave una tarjeta de acceso una tarjeta de acceso seleccionala en el menú radial no la escopeta tenemos una escopeta no sé si es de cartuchos estrictamente la verdad creo que sí tiene pinta vamos pero me da a mí que esto es zona de androide esto es zona androide me están dando armas que un alien a un alien le hacen cosquillas y risa pero que a un androide como podéis comprobar pueden hacerle mucho daño mucho daño mucho pupita aquí activamos este disyuntor en una ocasión me acuerdo que por aquí pasamos ya como podéis comprobar estamos recorriendo esta zona y me dan una tarjeta de acceso ¿por qué motivo? porque no pudimos cogerla en la otra la otra vez porque esto estaba cerrado y no podíamos venir por aquí pero ahora sí que nos ha permitido con lo cual bueno será para esto seguramente la tarjeta de acceso sí digo no no estará muy lejos la puerta pues no estaba ni tan lejos ni nada estaba al lado venga eh vale hemos vuelto a este puto sitio maldito eh hemos podido desbloquear ya esta zona componente metroidvania de nuevo este vestíbulo es donde nos teníamos que ocultar de humanos que nos disparaban que luego vino el alien y se los comió cosa que le agradeceremos siempre vale por ahí abajo y por ahí vale yo voy a venir aquí un momento eh voy a explorar un poco voy a remirarme un poquito todo aquí en teoría no hay nada es simplemente por coger si tengo que pillar algo o por si hay por aquí algún plano de algo tío es que no lo sé vale a ver es que aquí estuvimos hace mogollón de capítulos además eh pero mogollón pero absolutamente muchos capítulos y creo que de hecho vinimos por aquí esto está bloqueado eh o sea que voy a venir por aquí en un momento no no me voy a complicar por aquí vinimos eh por aquí vinimos hace mucho esto creo que es la como la zona residencial puede ser no lo sé busca como llegar a la oficina del mariscal vale no está lejos eh y en teoría sin alien no deberíamos tener mucho problema eh en teoría aquí la teoría muchas veces no se cumple y esta puerta está cerrada por un soldador que no me va a dejar a mí soldar ah pues si mira que bien gracias lo voy a hacer porque yo no sé si habrá algo dentro que pueda coger lo cogeré y si es simplemente para comunicar con otra zona pues dejamos comunicado que va a venir bien cuanto más comunicado esté todo mejor pero habéis visto como estamos dando todo el rato como vueltas por la misma zona estamos como yendo de un tránsito a otro a una torre de una torre a otra y más o menos estamos como moviéndonos por el mismo sitio porque vamos y volvemos y tal y ahora mismo revisitamos esta zona que no es por aquí pero bueno voy a entrar revisitamos esta zona porque eh tiene cierto componente metroidvania este gran jueguito venga pilla esto pack de recarga mierda piezas bien no me ha dejado coger todas vale esta puerta no me dejó abrirla en su momento porque no tenía el soldador no es que lo tuviera desactualizado es que ni siquiera lo tenía pero bueno ahora me deja voy a mirar lo que hay no creo que haya mucho esto que es piezas que ya tengo es que tampoco es que pueda yo fabricarme algo ahora eh buah sensor me vendría todo que te cagas si estuvieran mal de recursos fue el del lanzallamas esto siempre esto siempre joder objeto al máximo sensor me están dando muchos sensores a ver voy a ver si puedo fabricar algo tío solución curativa cóctel molotov nada es que lo tengo todo a tope es que veis como no sale el modelo a la derecha porque no puedo fabricar nada no puedo fabricar una mierda y el lanzallamas este ilumina pero muy poquito cuando estamos en una zona abierta ilumina más cuando estás cerca de pasillos pasillos estrechitos o eso o dándole al fuego voy a ir con la con el revólver por si acaso porque esto es zona humana creo zona humana o zona robótica creo apaga ya que ya se ve debería recargar la pila de la linterna si lo voy a hacer vale ahí lo tenéis no corra no corra hijo de perra ya me he encerrado no me vas a encerrar porque eres un maldito venga recto por aquí vamos rápido por allí no pero tengo que abrir con el soldador no se abre solo se abre solo venga 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 me voy a ir de él me escapo tío yo paso de él por aquí no espero que no me persiga mucho ya dale a la galería solomons no se si es aquí creo que no no es no es por aquí tío no es por aquí tío pero bueno es que me venía persiguiendo un cerdo asqueroso es que date cuenta tío lo pesados que son los robots al final ya no hay alien hay un androide amigo con los ojos en rojo viniendo a por mí tío es muy pesado de verdad ay que tensión de juego gente de verdad terminas hecho polvo pero es un placer jugarlo eso sí no quita que sea un placer terminas destrozado por aguantar la tensión por el sigilo pero es un placer es una gozada de juego gente es una puta gozada la verdad no se puede decir de otra manera a ver a ver porque yo creo no es a la torre solomons yo creo o sí pues sí que es sí que es sí y cabezón y cabezudo no pasa nada ah que ha sido él muy bien eh nos vemos en la oficina muy bien eh Ricardo no no me ha sacado tú muy bien Ricardo mira etanol píllale todo no me deja coger mucho vale estamos en la torre residencial solomons que significa humanos y robots androides amigo en teoría de asistencia a los humanos guardamos partidita 34 minutos de capítulo voy a seguir unos unos 20 capítulos unos 20 minutillos más eh 20 minutitos y terminamos capítulo gente porque esta torre residencial está en problemas de hecho es que no tenemos ni el mapa tío o sea que es una zona totalmente nueva habíamos estado aquí ya sí pero habíamos estado en otra sección en otra sección de la torre vale pues nada hay que intentar llegar a la oficina del mariscal tenemos aquí el mapa a ver vale joder ojito eh ojito eh aquí esto puede entrar aquí puerta cerrada hostia como abro eso tío hay una especie de conducto que me lleva a muelles de recarga y a la sala de planta no es por ahí vale pues nada pues nada nada ya está gente hemos guardado partidita estoy bastante tranquilo eh aunque se oyen ruidos eh muchos ruidos humanos 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 tío humanos humanos siempre son mala noticia siempre 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 no está en el espacio flotando uno dos y tres cuatro dios ese tiene tiene casco ese es un antidisturbios y me vas a matar tú ¿verdad? tú me vas a matar a mí ¿verdad? ¿y cómo paso tío? ¿cómo paso? por aquí no sé a qué están disparando a mí supongo qué pesados son de verdad no dejéis que escapa dejadme en paz anda dejadme en paz sois una especie de los humanos dan mucho problema tío o sea aquí tenemos un alien tenemos los androides amigo que son unos hijos del mil perra puerta cerrada ¿y cómo abro la puerta? ¿cómo abro la puerta? vale tengo que solicitar un robot de limpieza vale ¿y cómo lo solicito? ¿cómo lo solicito? cago en diez ¿cómo solicito un puto robot de limpieza? tiene que haber una forma de hacerlo ahora mismo no sé yo creía que había un botón para darle y solicitar robot de limpieza a ver aquí puedo correr ahora tranquilo así que voy a correr un poquito ¿no hay un ordenador aquí para solicitar un robot de limpieza? no no y no vale pues no lo sé gente no tengo ni idea ahora ahora la verdad es que me ha pillado el jueguito el jueguito me ha pillado tenemos ahí la guardadita de partida vale es que me manda por aquí es que me estás mandando por aquí ¿cómo pide un robot de limpieza? ¿cómo? tío de verdad joder macho es que me manda por ahí está claro que por aquí detrás no es por aquí no es es por aquí por aquí vale ponía un botón ponía un botón ¿viste un botón? puerta cerrada era no no hay botón tío no hay botón vale no sé no sé lo que hay que hacer de verdad es que esto no me gusta tío no me gusta no me gusta que no me digan lo que hay que hacer a ver es que está cerrado a la terminal sal de la planta pero no puedo entrar ahí la criatura ha quedado atrapada fuera de la sebastopol en los laboratorios del proyecto KG348 que fueron expulsados encuentra al resto del equipo y habla con Weitz restablece la corriente de las puertas de seguridad ¿cómo tío? hago un 10 de verdad un momento porque aquí había un robot de limpieza a ver si activándolo él vuelve a su casa como la como la rumba y se abre la puerta puede ser a ver un robot de limpieza aquí activar venga vuelve a casa vuelve a casa R2 R2 Arturito vuelve a casa Arturito vuelve a casa eso es como la rumba eso es eso es eso es vale vale genial eh genial 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 venga por ahí dentro ahí es métete que yo voy detrás me agarro ahí como los skaters antiguos que se agarraban a la parte de atrás de los autobuses venga para adentro con el robotín muy bien siempre hay un robotín ayudando siempre y matándote y matándote también pero ayudando muchos 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 venga pillar tengo todo al máximo es que no puedo pillar más porque tengo todo al máximo es que tengo todo al máximo vale es por aquí por el conducto a ver un momento donde me lleva me lleva aquí a una sala extraña y aislada de todo entiendo yo que habrá alguna forma de comunicar esa sala con la zona humana me los voy a cargar eh o sea no me lo voy a pensar ni lo más mínimo si son buenos el juego me va me va a hacer respawneo me va a hacer cargar partida si son malos morirán ya está y van a morir van a morir por mis santas pelotas van a morir ya lo digo ya lo digo que van a morir mucho vale salimos en esta sala a ver que sala es a ver que sala es que igual es una sala en la que ya hemos estado que diría yo que no 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 hemos estado aquí mina pem v2 lo podrás ver en el menú radial vale y entiendo yo que las que ya tenemos fabricadas se pasan a v2 efectivamente todo es v2 tenemos todo v2 ya eh v2 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 todo todo v2 revolver en la mano no revolver en la mano escopeta de momento no porque tengo pocos cartuchos sensor no puedo coger que de hecho tengo 5 que yo contaba con tener 4 y tengo 5 he debido coger uno y no me he dado ni cuenta pero bueno bien bien esta bien esta que todo sea así siempre vale aquí no tenemos mapa ya pero estamos como acercándonos otra vez a esta parte hay que tener cuidado eh agacha apunta uy que sorpresa lleva pasando algo con los androides desde que llegue aquí no esto es nuevo han dejado sus puestos he visto algunos de ellos en una zona pública no es normal joder en una zona pública ándate con cuidado es la sublevación androide ya totalmente gente sublevación androide aquí hay algo joder es que aquí bueno tío es que no puedo coger nada de verdad eh sublevación androide gente a ver voy a poner la luz esta porque se va a gastar y así cojo ya nuevas pilas vale voy a abrir todo eh todo voy a abrirlo vale quietecitos eh voy a abrirlo todo porque es que todo me puede dar el éxito en este juego no puedo coger una mierda a ver que en realidad es buena noticia hay un punto de guardado hay un punto de guardado aquí esto es un bar de mala muerte es un bar de mala muerte a ver un momento por donde me manda esto por el bar verdad no no me manda por el bar vale pues el bar lo voy a mirar voy a ver lo que hay vale Ricardo nos ha avisado de que hay robots que están teniendo un comportamiento extraño están en zonas públicas cuando eso nunca debería pasar en zonas no sé como que se están reuniendo para atacar supongo es Skynet tío Skynet está en todos los juegos en todas las pelis restablecer la corriente me cago en día vale no a ver tampoco me va a dejar pero bueno nada es que no me deja viaje con nosotros a mil y un lugar la familia Simpson eh no ha dicho Simpson gente es broma es broma no te enfades no te enfades que yo aquí hago muchas bromas a ver por aquí voy a guardar porque me da igual voy a guardar porque luego me permite guardar otra vez es decir creo que me da tres minutos sin guardar puede ser se queda la lucecita roja y no te deja guardar de forma inmediata hasta que no pasa un tiempo ¿cuánto tiempo será eso? ¿tres minutos? ¿cinco? ¿diez? no lo sé vale aquí hay un conducto a ver ¿dónde me lleva? es por curiosidad solo vale me lleva aquí me lleva donde necesito ir precisamente vale pues voy a explorar primero el corredor de suministros ¿qué está pasando con los androides? dale dale ¿qué pasa con el cambio en el estado de alerta? maldita sea no lo sé no sabemos nada vale apolo también está jugando está jugando sus cartas apolo apolo es la inteligencia artificial que controla toda la sebastopol toda vale si no tuviera objetos hubiera sido la hostia esta zona porque está llena de objetos y de cosas pero no puedo hacer nada porque no puedo coger nada que me gusta porque significa que lo llevo todo por aquí es por donde he venido venga voy a mirar un poquito este pasillo hasta el fondo y me vuelvo 44 minutos de capítulo no creo que prosigamos demasiado más venga venga voy a ir corriendo voy a ir corriendo hombre que no hay alien ya el alien ha muerto no ha muerto pero se ha quedado en un módulo de la sebastopol que está desacoplado o sea está flotando por el espacio básicamente esto está chapao y no hay nada más vale cuando necesite objetos vendré por aquí si me acuerdo en el corredor de suministros B no me voy a acordar pero bueno me da igual vale por aquí vamos vamos el bar no me permitía aquí no no guarda 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 replay guarda replay venga dale aquí ah venga mira me deja guardar otra vez bueno he guardado antes pero bueno como he recorrido esa zona no sé si he cogido algo creo que no pero bueno guardadita vale habrán sido unos 2-3 minutos como mucho venga por aquí por aquí vamos esto la verdad que este sensor guía muy bien venga por aquí otra vez y en teoría ya por aquí no a ver abrir el conducto vale justo estamos en la sala en la que necesitábamos restablece la corriente de las puertas de seguridad vale vale esas puertas que tenían cerradas esos humanoides humanoides asquerosos y asesinos porque son asesinos les voy a dejar vendidos pero vendidísimos pero antes hay un terminal aquí hay un terminal aquí y un coso aquí no no hay un terminal es un ordenador pero está tapado o sea no me sirve de nada y esto tengo que reactivar la corriente para poder abrir vale venga gente se está dando bien el juego la verdad yo me doy por uy me doy por muy satisfecho ahí bombea un poquito el disyuntor ahí o el cebador o como se llame esto me recuerda parque jurásico esto mogollón mogollón tío este tipo de paneles mogollón me recuerda vale se han encendido luces y puertas vale ahí había humanos tío aquí había humanos se los están cargando los los androides amigo tío mira 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 como se los cepillan mira como se los cepillan son los androides enemigo tío vale vienen a por mí ya evidentemente ábrete ábrete hombre te me cierras justo cuando quiero entrar ábrete ponte de pie Ripley ponte de pie Ripley no no se pone de pie es salir es o dentro o salir no te pones de pie no 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 es que te meten una hostia y te encierran tío es que te encierran tío y tengo dos Tengo dos aquí Quita, hijo de perra, dale, dale otra Payaso, toma ahí No, tío, estoy muerto, estoy muerto, tío Estoy muy muerto Hijos de perra, me piro, me piro, tomar por culo Dejadme en paz, ábrete, ábrete que me piro Ábrete que me piro, eh Mierda, hay fuego, tío, hay fuego, joder ¿Por dónde me voy? Por aquí, corre, corre, Ripley Corre, por ahí, no Por aquí Hijos de perra son, eh Son los hijos de perra, me piro, me piro rápido Me tengo que esconder No puedo No puedo, tío No puedo, tío Tengo que matarlos, como sea Venga, vamos a ir matando un poquito ya Venga, puntería, por favor, eh Ahí tienes, la primera, la segunda Venga, toma, toma, payaso Venga, bien, sigue, sigue, que tengo 50 balas Corre, Ripley, corre, 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 corre Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Vienen dos, vienen dos, vienen dos Correr produce accidentes Vosotros producís accidentes Hijo de perra, mira, me han encerrado ya Venga, corre, 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 corre Corre Solo deseo ayudarle matándome Hijo de mil perras Tengo que ir al conducto ese, eh Al conducto Corre, corre, corre Por aquí, por aquí, por aquí Corre, corre, corre Ripley, Dios, qué tensión Más que el alien, eh Venga, venga, venga Abre, abre, hostias Abre Rápido, rápido, conducto Y abajo, abajo, agacha Son unos desgraciados, tío De cuidado, eh Los androides, amigo Son unos desgraciados Pero muy grandes Es que estos conductos No son ágiles, tío Se han revelado ya Totalmente están locos, tío Están ya borrachos Locos y mal Joder, es que no veo una mierda A ver, me conviene sigilo Pero me conviene matarlo La verdad Te he dado en la nuca, eh Te ha molado Vale, ese está muerto, creo No Pero está muriendo Venga, ahí viene la cabeza Buenísima Abre, 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 abre Abajo, abajo, abajo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Abre, abre el conducto Ripley ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te he pillado Venga, uno menos, eh Uno menos, tío Recarga el revólver Eso es Es que tarda mucho En recargar el revólver, tío Mucho Muchísimo Tarda una infinidad, tío Es que dime tú En ningún juego tardas tanto ¿Dónde estás? Ayúdame ¿Tanto quieres ayudar? Pues ayúdame Ayúdame a morirte No ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Está aquí ¡Está aquí, tío! Joder, hijo de perra Déjame Déjame Dios, me está matando, eh Es que quitan mucha vida, tío Dale, dale Dale, dale Dale, bien No, 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 no Me la jugué Me la jugué No, me mató Me mató, me mató Me mató mucho Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Rápido, rápido Ripley, bien Bien, dale otra Dale otro cazo Bien, vámonos No, estoy muerto ya Estoy muerto, tío Dios, me había cepillado A uno ya, tío Me había cepillado A un mierda De robot asqueroso, tío Ah, Dios Qué pesados son, tío Son peores que el alien Son peores que el alien En serio El alien por lo menos Tiene presencia Y es un enemigo emblemático Ellos son Una mierda de bichos, tío Vale Por lo menos He guardado partida, ¿no? He guardado Ahora solo tengo que irme Y recorrer Lo que ya había recorrido Vale Pues voy a meter Es que llevamos 51 minutos de capítulo No creo que lleguemos a mucho A ver, voy a intentar matarlos Voy a intentar matarlos Voy a meter un cortecillo, gente Y voy a intentar matarlos Por si hay algún punto de guardado Por su zona Así que nos vemos ahora En un par de minutos Vamos, Ripley Vamos, Ripley No, no, no Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre abajo Abajo, abajo Bien Vale, vale, vale No sé si me han ayudado Incluso un poco los humanos Creo que se han cepillado Le han metido un par de tiros a uno Creo Y a mí también, eh Por otra parte Mira como me han dejado de vida Hijos de mil perra Empieza a agotarme la paciencia Tú sí que me estás agotando Abre Abre Que te voy a agotar Lo que es la cabeza Es lo que te voy a agotar Estaba por aquí detrás antes, eh No sé Abre, abre Abre, abre Que quiero ver Si pasa por aquí Es que le va a caer Le va a caer una lluvia de balas Que se va a cagar Vale, están por ahí No están aquí exactamente Están ahí fuera Vale, hay uno lejos Y uno cerca Eh, un momento, eh Parece que tenemos un problema Sí, el problema sois vosotros Malditos A ver Júrate Porque es que me meten de hostias, tío Es que meten mucho, eh Meten muchísimo, tío La verdad Aquí, aquí, aquí Fabricar Meten muchísimo, tío Meten mucho, mucho, mucho Y no puede, no puede ser No puede ser Es que meten mucho Muy gordo Con la pistola Igual me los tendría que cargar a escopeta Pero bueno Vale, están por ahí fuera Venga, voy a intentar pegarle Un par de tiros a uno Y me vuelvo ¿Tú eres un humano? No, es un robot de mierda Toma, payaso Toma, payaso Otro Toma, otro Otro Sigue, sigue Sigue Sigue, Ripley Sigue Bien, sigue Venga, adentro 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 Y a recargar Recarga rápido Hable el conducto A ver si siguen por aquí Le puedo meter un par de tiros otra vez Venga, no queda mucho ya, eh Les estamos vaciando un poquito ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Mira, mira Mira que bien me vienes Toma, payaso Creo que se ha comido ya Pero bien Creo que este ha comido ya Porque se está ahogando En su propio aceite Iba a decir saliva Su propio aceite A ver, recarga otra bala, Ripley Recarga otra bala Que te caen seis Eso es Hombre, pero no vacíes Hija de perra ¿Ha vaciado el cargador? ¿Para meter una bala? No Vale, no está No está por aquí cerca Está ahí fuera Es que el caso es que lo oigo por aquí Mírale, si está ahí Si está Toma Toma, en la tapa Qué silencio Qué silencio, eh Qué silencio, eh Madre mía ¿Qué tal? ¿Dónde está tu compañero? No A ver, ¿lo doy por muerto ya este o qué? ¿Salgo? Venga Para afuera Por favor ¿Están muertos? ¿Son dos? ¡Son dos están muertos! Genial, tío Genial Han venido aquí porque son idiotas Venga, buscar y coger Venga Voy a pillar Voy a hacerme Voy a hacerme una curación Bien Me voy a hacer una jeringa Magnífica ¿Dónde está? Aquí Y venga Dale Y fabrica Vale, pues gente Lo que voy a hacer es volver a guardar, eh Matar a dos androides No es moco de pavo en este juego, eh Ahí Recarga la porra Bien ¿Cuánto cabe en la porra? Cinco Vale, en la porra caben cinco Y en el revólver Caben seis Vale No es que tire las balas, gente Es que Directamente recarga Utilizando todas las balas Vale, genial Así tengo seis Venga, voy a meter guardadita aquí Que había un teléfono en el bar Y continuamos en el siguiente capitulito, gente Porque esto Este juego ya es demasiado Este juego ya es demasiado O sea, ya se está poniendo Estamos llegando a unos niveles ya Muy serios Aquí no hay nadie, ¿no? Vale, están en la otra zona, gente Así que yo guardo aquí Voy a guardar aquí, gente Me he cargado a los dos androides Hemos huido del alien Bien, hemos progresado bastante En este capitulito Yo creo que se ha dado bastante bien Estoy muy contento Con los resultados De este capitulito Y Tenemos que volver Evidentemente a la otra zona Porque tenemos que ir Ahí lejos Me he cargado a dos androides Confío en que me den Un poquito de tregua Que además A ver, tengo que hacer El recorrido Por el conducto Que es la línea discontinua A venir por aquí Por aquí Hasta este pasillo Subir por aquí Subir por aquí Donde pone a la galería inferior Pero no ir a la galería inferior Sino seguir hacia la izquierda Por esa especie de Pasadizo Y luego por aquí De The bank house ¿No? ¿O qué? No lo sé Tengo ni puñetera idea Gente, la verdad No tengo ni puñetera idea Y ahí hay una exclamación Hay una exclamación Aquí A ver ¿Se me ha activado esta zona? No Vale ¿Y qué tipo de exclamación hay aquí? No lo sé Estoy encima de una exclamación A ver si hay algo Un objeto importante aquí Que recoger Una grabación Mira No sé si alguien Llegará a leerlo Pero quiero dejar constancia De esto La verdad No sé si Oh Se ha comunicado Esta zona también Mira Puedo venir por aquí Tío Qué bueno Buah Lo voy a explorar En el siguiente capítulo Esto Esto no sabría antes Y esto tampoco Una gran historia Ahora la gente tiene miedo Y falla las comunicaciones O sea que nos hemos quedado solos Estoy atrapada aquí Como todos los demás Otro apunte más Otra víctima Otra víctima gente Pues nada Pues parece ser una especie de periodista O algo así Que O una investigadora Que vino aquí Que dice que trataba a la gente Como meros apuntes Ha dicho Y que ahora Ella es otra más de ellos Y tiene que sobrevivir aquí Como pueda gente De momento He guardado partidita He cogido ahí una grabación Intentaré guardar ahora Pero vamos a dejar capítulo Gente Porque hay mucho Mucho que explorar aquí Tenemos este pasillo Que no se había abierto Que me va a gustar Explorarlo A lo mejor si llego A la zona esa De arriba a la derecha Me permite seguir Hacia la oficina del mariscal A ver A ver Si salgo aquí A lo mejor me cambia Un poquito el punto de ruta Sí Correcto Vale Me permite ir por ahí también Siempre y cuando se me abra Esa puerta Que lo dudo bastante Lo dudo bastante Pero gente Lo comprobamos en el siguiente capítulo Como digo Juego bueno Estamos haciéndolo muy bien Y estamos llevando Un ritmo bastante bueno Gente Yo creo de avance De progresión De ir con sigilo Estamos haciendo las cosas Bastante bien Cometiendo fallos Porque este juego Te lleva al fallo Pero haciéndolo todo Muy bien Y muy despacito Con sigilo Con serenidad Y bastante bien Gente Me está gustando Como estamos haciendo Este gameplay De Alien Isolation Dale like Si te ha gustado Dale like A todos los vídeos Del canal Que te gusten Porque apoyas Mucho gente De cara Pues a que el canal Pueda crecer Y poder darle Más caña Apoyas mucho Haciendo todo esto Gente También compartiéndolo Sobre todo Si compartes el canal Para que se difunda Y la gente Que no lo conoce Lo conozca Y si veis los vídeos De principio a fin Es lo que más ayuda Ver el vídeo De principio a fin Es lo que el algoritmo Más detecta En Youtube En TikTok En Instagram En todas las redes sociales Así que se agradece Un montón Que estéis aquí De principio a fin Que por otra parte Pues es como si me hicieras Compañía Jugando a videojueguitos A mí me pone contento Y yo te hago compañía A ti Oye pues Antes de clase Antes del curro Después de clase Después del curro Yo estoy aquí Para que este canal Sea tuyo Para ver jueguecitos Interesantes gente Pues en la mayoría De lo posible Grabaré todo lo que pueda Gente Nos vemos En el siguiente capítulo De Alien Isolation Pasándolo muy mal Aquí con los androides sintéticos Muchas gracias Y un saludo A todo el mundo